La Santa Fiesta Nestlé, el concierto de Navidad de los cuarenta, la que buena y la que nueve cuarenta, con las actuaciones de La Adictiva A una reunión importante va llegando un H&N Marca MP Yo creo que siento que ya no te necesito Juan del Recodo, celebrando su ochenta y cinco aniversario Pena tras pena, acabame de matar Mau y Ricky Vamos a pasar un buen rato Poli March, presentando su nuevo show, Laserland Ana Bárbara Te gustaré, bandido Alta Consigna Mario Bautista Muérdeme una y otra vez Pati Cantú Afortunadamente no eres tú Gerardo Coronel La Maquinaria Norteña No eres ese hombre Shave DJ El Malilla El Bogueto Y Mártelos, Pati Pucielito Mix Y mucho más Miércoles seis de diciembre Foro Sol La Santa Fiesta Nestlé Las puertas abren a las tres de la tarde